Lo anterior se estima de suma trascendencia, puesto que con ello se busca que el cronista municipal, nunca bien ponderado, sea una persona realmente preparada en la materia y que cuente con los conocimientos necesarios para promover y difundir la identidad municipal. Los que hemos visto de cerca esta figura, vemos que fortalece con esta acción legislativa y se justifica, ya que no es permisible que personas sin arraigo traten de desconocer la identidad de nuestros municipios, sin que se deba impulsar y robustecer la promoción y preservación de sus usos, costumbres y hechos memorables acontecidos en la comunidad, que realmente es lo que hacen nuestros cronistas, mantener el orgullo y identidad de nuestros municipios. Y por eso, por lo anteriormente expuesto, se propone reformar los artículos 68, fracción 6, párrafo segundo y tercero 76, párrafo cuarto, fracciones 2 y 9, y se adicione a la fracción 10, recorriéndose la actual fracción para que se cree del párrafo cuarto del artículo 76 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!